Se programa un encuentro en Cali de las autoridades ambientales. Doctora Nidia, bienvenida, Secretaria de Medio Ambiente en Cundidamarca. ¿De qué se trata esa reunión en la capital del Valle? Bueno, muy buenos días para ustedes. Muchas gracias por tenernos en cuenta en los micrófonos de día a día. Sí, tenemos un encuentro de todos los secretarios de ambiente a nivel nacional. Es una convocatoria que realiza el gobierno nacional a través del viceministro de Ordenamiento Ambiental del Territorio, el doctor Francisco Javier Canal. Nosotros los secretarios de ambiente hemos venido generando una asociatividad preocupados por muchos temas nacionales, el tema de deforestación. Digamos que el primer encuentro que tuvimos fue a iniciativa precisamente de los mismos secretarios de compartir experiencias, experiencias de lo que están haciendo en los diferentes departamentos. Cundinamarca es pionero en el tema de pago por servicios ambientales y muchos departamentos han venido a ver lo que nosotros estamos realizando en esta materia. Y les hemos compartido también información. Nosotros pensamos que no hay que inventarnos la rueda. sino que de las lecciones aprendidas y exitosas en los diferentes sitios podemos recogerlas y ponerlas en práctica. De esta manera nos hemos logrado articular todo y estamos en vista de poder asociarnos como en una federación de secretarios y dejarlo para las próximas administraciones y de esta manera trabajar temas en conjunto. Vamos a estar en Cali, va a ser el 6 y el 7 de junio, o sea la próxima semana, y pues vamos a estar tratando todo el tema de la modificación del Sistema Nacional Ambiental, la Ley 99 del 93. Aquí pues se proponen muchos mecanismos de financiación, fondos para el tema de los bancos de carbono, las compensaciones que se tienen que hacer, todo el tema de huella de carbono y definitivamente esos fondos que han existido en el gobierno y que necesitan también modificarse. Hemos estado en la COP27 hablando de los daños y pérdidas que se causan a raíz del cambio climático y que definitivamente pues Colombia y pues Cundinamarca deben prepararse para efectivamente poder gestionar recursos a través de estos fondos. ¿Cundinamarca va a llevar alguna propuesta en particular? Sí, digamos que nosotros como modelo, como pioneros, estamos en el tema de pago por servicios ambientales, ya lo han copiado en Santander y en el Meta, el tema de la política es otro tema que nosotros vamos a socializar en lo que vamos nosotros avanzados y definitivamente pues son temas relevantes, presentaciones que nosotros ya tenemos como tal con datos y beneficios que se han venido generando que pensamos socializar en este encuentro. Háblenos por favor de lo de las políticas públicas de cambio climático. Sí, la política pública pues es un trabajo que venimos realizando también desde el 2020. En el desarrollo de Cundinamarca recién que progresa fue una de las necesidades de poder articular en una política pública el cambio climático. Hoy tenemos una ley a nivel nacional y que definitivamente es necesario territorializarla. De esta manera hicimos un convenio con el PNUD, el Programa para las Naciones Unidas, y con ellos hemos venido trabajando en el diagnóstico, realizamos más de 200 talleres, trabajamos con los niños, jóvenes, adolescentes, con las mujeres, trabajamos con 173 gremios, academias, juntas de acción comunal, con las diferentes secretarías, con los órganos de control, precisamente diagnosticando y ahora implementando la política pública de cambio climático. Ya fue radicada por nuestro gobernador, Nicolás García, en la Asamblea de Cundinamarca. Ya tuvo primer debate, en ese momento está en el informe de comisión, y pues esperamos contar con el aval de los diputados de la Asamblea de Cundinamarca para que sea norma, sea ordenanza del departamento. Bueno, para nosotros, el público, los ciudadanos del común, ¿qué podemos hacer para colaborar, para participar en esas estrategias? Hemos decidido realizando, digamos que una socialización completa con todos los actores, porque definitivamente una, digamos que un pensamiento puede tener la academia, otro pensamiento las ONGs, otro pensamiento las entidades del Estado, las corporaciones autónomas, definitivamente nosotros hemos recogido las necesidades y las expectativas de los niños, los adolescentes en materia de cambio climático. Hemos venido trabajando con la industria, tenemos un programa que se llama la medición de la huella de carbono, además porque a nivel mundial y a nivel nacional, pues tenemos unos esfuerzos que realizar al 2030, al 2050, de disminuir en un 50% los gases de efecto invernadero. Digamos que todos los esfuerzos a nivel del Estado están direccionados a que podamos disminuirlo y pues los hacemos con miles de acciones. El Regiotrans que hoy está planteado en el departamento de Cundinamarca, pues es una de las alternativas grandes, que no solo es una apuesta a nivel departamental, sino nacional, en la disminución de los gases de efecto invernadero. El tema de la bicicleta, si lo hacemos ya como personal, definitivamente todas estas apuestas encaminadas al dinero de esos gases de efecto invernadero. Doctora Nidia, muchas personas, me incluyo dentro de ellos, pensamos que de pronto hace falta mucha pedagogía, mucha academia. Nos referimos a los niños que apenas están comenzando sus lecciones en los colegios, en los centros educativos. ¿Hay un plan especial para atender esas necesidades? Señor, de hecho nosotros en esta administración logramos crear dentro de la reestructuración una dirección que se llama educación ambiental y hoy estamos por los colegios que nos solicitan, entonces pueden solicitarlo a través de la Secretaría del Ambiente, capacitaciones en temas de cambio climático. Inclusive con el equipo de la Secretaría del Ambiente se generó un juego, entonces estamos llevando esos juegos y esas alternativas didácticas a los niños y a los adolescentes para generar esas alternativas que hoy estemos pensando en qué dificultades tenemos en temas de cambio climático y cómo podemos adaptarnos al cambio climático. Por lo que nos comenta, entiendo que no es una materia obligatoria. ¿Qué hacer para que se institucionalice ese programa académico? Inclusive ha sido una de las peticiones de nuestro gobernador Nicolás García el que podamos tener una cátedra de cambio climático. Es una necesidad, hoy tenemos que adaptarnos, digamos que un tema es la gestión del riesgo, que la gestión del riesgo es cuando ya tenemos temas de inundación, temas de sequías, el tema de cambio climático es cómo no llegar a esa gestión del riesgo, cómo adaptarnos, cómo disminuir, veíamos, el IDEA nos ha generado unos modelos donde nos dice que hay una comunicación, es la tercera comunicación que fue el 2017, donde nos genera esos modelos a 2040 a 2100, donde vamos a tener inundaciones y vamos a tener sequías en los diferentes sitios de nuestro departamento y pues a nivel nacional. Y definitivamente es cómo nosotros nos adaptamos para no tener dificultades en esos momentos en que sube la temperatura, en que vamos a tener avenidas torrenciales y nos daña la infraestructura, los servicios públicos, cómo podemos adaptarnos y cómo podemos desde ya prepararnos para no tener esas dificultades que cuando pasa una inundación, pues nos acarrea tantos daños. Pues doctora Nidia, muchísimas gracias. Claro, con todo gusto, estaremos contándoles los avances que tenemos y pues cuando ya tengamos las buenas noticias de la Asamblea Departamental podamos también transmitirla.